Bueno, repitiendo que yo no uso el afinador prácticamente para nada, quisiera hacer una prueba con los drones, que bueno, ya siempre el tenor exterior sí que lo afiné más o menos en esa línea verde, que esa línea verde indica en este afinador ordinario, vulgar y barato, pero bueno, es un afinador, bueno, porque es una línea correcta, más o menos correcta. Ahora he estado afinando los tres drones a la vez, bueno, a la vez por pasos, pero bueno, los tengo los tres, y quiero probar con el afinador a ver qué línea me da, porque a mí me da una línea plana, pero bueno, ese es mi oído el que me lo dice. Vamos a ver qué dice el afinador. Bueno, bueno, puedo decir que estoy satisfecho porque, aunque se inclina un poco hacia el agudo, a mí no me importa, porque me da la luz verde un poquito hacia la derecha, que es, bueno, pues que está más agudo de lo que debería estar, pero bueno, yo la perfección no la puedo conseguir todavía. Prueba con afinador.